y a enviar esa oferta nos pide un poquito más de sueldo es un jugador muy caro pero lo aceptamos y se viene entonces Hakimi a nuestro equipo ofrecerle entonces un sueldo que creo que con 15.000 sin bonificaciones y sin prima lo podría llegar a aceptar perfecto entonces ahí está Justin jugma llega nomás vamos a aceptar vamos a aceptar vamos a aceptar así nos sacamos un tema más de encima tenemos a Nicolás Tagliafico muchos lo querían ver con la camiseta del Ajax así que aceptamos se vino Weston McKinney entonces refuerzo del Ajax está ganando 900 a ver qué nos dice bueno perfecto nos pide 8600 y la prima así que se vino Ángel Gómez también tiramos la casa por la ventana no nos importa nada qué tal a todos cómo están cómo andan bienvenidos una vez más al canal bienvenidos al episodio número 5 de este modo carrera con el Ajax hemos terminado el periodo de fichajes hicimos un breve repaso recién y ahora comenzamos a ver imágenes de los primeros partidos no están todos si la mayoría de ellos algunos los hemos simulado lo vamos a mostrar otros los hemos jugado y repasaremos las situaciones más importantes este fue el primero frente al Groningen como locales jugábamos en un partido en donde debutaron Tagliafico y Jugma por ejemplo también Hakimi 3 de los 5 refuerzos los otros dos los más jóvenes iban a jugar más adelante con el equipo holandés veremos partidos de la Eredivais que es la primera división de la liga de Holanda a este hombre en acción principalmente a Ziyech siendo protagonista en uno de los partidos del día de hoy y también una de las cosas que tuvo este episodio o que tiene este episodio que tuvieron estos últimos partidos fue el rodaje que le vamos dando al once inicial donde jugó la mayoría de los partidos de 8 partidos 9 que hemos jugado 6 o 7 lo hicimos con el equipo principal fíjense este encuentro frente al Groningen algunas dudas en el fondo como el caso ahí de Hakimi donde Onana tuvo mucha actividad veo que es un equipo este que tiene un jugador importante por línea es decir un buen arquero como Onana defensores también de la calidad de De Ligt y bueno ahora le sumamos también a los laterales como Hakimi Tagliafico y Jugma ni hablar en el medio tenemos a Ziyech que es una máquina realmente pero los de Jong juegan bien van de Vizco también juegan todos bárbaros si bien no tienen gran media lo hacen de muy buena manera y arriba Dolber todavía no terminó de explotar por ahí de los tres titulares el que mejor viene jugando es Kluivert pero también tiene nombres importantes creo que es un equipo donde en esta primera temporada le va a costar mucho sobre todo porque insisto tiene mucha proyección y no tiene mucha media me acuerdo de alguno que me había dejado comentario por ahí hablándome sobre el hecho de por ahí fichar algún nombre con experiencia creo que en el juego eso mucho no influye si por ahí en la media de no tener hoy un gran número de jugadores con más de 80 de media acá llegaba el empate parcial del Groningen que a la media hora más o menos del segundo tiempo ponía el 1 a 1 decía que me parece que no influye mucho en eso si por ahí en el hoy no sé qué va a pasar en un par de temporadas así que el partido Antuna lo empataba se ponía 1 a 1 ahora el Groningen frente al Ajax y nosotros que en el debut como locales encima no podíamos ganar así que adelantábamos un poquito las líneas a ver si de alguna u otra manera podíamos elevar un poquito el nivel Tagliafico ahí lo veíamos en acción Dolber por ejemplo otro de los que tenía la pelota siempre aparece Seych que en esta le termina quedando el rebote a Zing Graven uno de los que yo lo había dicho me parece en uno de los capítulos pasados es polifuncional si bien es lateral izquierdo hoy ocupa esa posición en el equipo alternativo puede jugar también en la mitad de la cancha y por eso como recambio en más de una ocasión aparece y lo tenemos en cuenta acá además con una muy buena pegada poniendo el 2 a 1 un resultado que sin dudas necesitábamos y que no servía son esos partidos del comienzo donde empezamos a conocer el equipo y donde de una u otra manera podemos decir que sirve ganar y no importa el como sea partido frente al Estambul Basak Seghir así se llama este equipo turco el primero por la Europa League el segundo torneo de clubes de Europa más importante que tiene en este caso el viejo continente y que nos tenía como visitantes en Turquía ante un equipo que tiene por ejemplo a De Bayor que tiene a Emre uno de los que supo jugar en el fútbol por ejemplo de España en un grupo donde estamos junto al Olympique de Lyon y al Friburgo de Alemania que siempre ponen el ojo en Siegech la transmisión en este caso oficial también el número 10 de nuestro equipo este equipo turco tiene a Emre, tiene a De Bayor, tiene a El Giroelia que es un holandés que supo jugar si no me equivoco en la Juventus y es el que en la vida real si no contrató está por contratar a Arda Turán del Barcelona dejándole una buena cifra a los españoles porque está jugando en la vida real también la Europa League un partido difícil, fíjense si no como Elia remataba después se lo perdía a De Bayor que les decía que estaba en este equipo ahí lo vemos con la 10 al ex jugador del Real Madrid por ejemplo entre otros Elia complicando muchísimo en esta para mí fue penal el que le hicieron al número 11 pero por suerte la cobraron afuera quise ver la repe a ver qué pasaba y la verdad que no tengo idea porque fue increíble lo cierto es que el árbitro la cobró afuera después no pasó nada en esa acción pero lo quería compartir Goca Niller otro de los que tiene pasado en el fútbol italiano en el Napoli está también en este equipo después de un par de toques caíamos 1 a 0 con el gol de Mossoró ahí estaba poniéndose en ventaja entonces el conjunto de Estambul de la capital turca caíamos 1 a 0 como visitantes cerquita del final nos daba un cachetazo importante Elia peleaba el balón el holandés ponía para Caibesi que era quien finalmente me parece metió el primer gol y otra vez remataba en este caso a De Bayor para poner el 2 a 0 sí, un golito atrás del otro fíjense qué buena definición nada que hacer para Onana y una verdadera pena el debut de nuestro equipo en esta Europa League sufríamos el poder del gol de todavía vigente Togolés Emanuela de Bayor festejaba a los turcos y el Ajax que empezaba con derrota la Europa League no va a ser el único de los partidos que vemos de este torneo en el capítulo de hoy porque enseguida vamos a repasar uno más pero bueno una derrota difícil mucho que aprender me parece que al ser un equipo joven tiene mucho que aprender y uno cuando está acostumbrado por ahí a jugar con equipos que tienen jugadores de más media se hacen las cosas muchas veces más fácil simulado frente al lado de Enhag como visitante de Sion De Neres un par de semanas afuera estuvo empezamos perdiendo encima después empataba Kasper Dolber el danés ponía el encuentro 1 a 1 este partido que lo jugamos con muchos jugadores titulares casi todos los mejores que tenemos según nuestro criterio para llevar a cabo este partido Kluiver que les decía viene rindiendo muy bien también a 12 del final marcaba el 2 a 1 y nos llevamos una nueva victoria por la liga de Holanda partido ante el Vitesse uno de los rivales que son de segundo orden podemos decir si nosotros estamos en la línea del PSV y del Feyenoord el Vitesse es uno de los que viene en el segundo pelotón y por eso lo quería repasar encima empezamos perdiendo en el segundo tiempo a los 75 caíamos 1 a 0 con ese gol de Tendaygie que convertía el tanto que le daba la ventaja en este caso el equipo que tiene una camiseta parecida a Peñarol Uruguay podemos decir nosotros con suplente fíjense Johnson Gómez el portugués ex United que debutaba le quedaba a De Jong a Frankie De Jong el más joven terminaba convirtiendo el empate a 3 del final partido que se ponía entonces uno a uno nosotros ya con fíjense cuantas camisetas rojas y blancas delante de la pelota es 5-6 fácil más De Jong y que nos poníamos a tiro de llevarnos una victoria Eiting un buen volante central otra vez De Jong y en esta Wover le pega el defensor austríaco si hubiera sido por ahí un delantero quizás al remate hubiera ido a la red pero no importa rescatamos un punto como local pero por lo menos no perdimos mantenemos el invicto hasta el momento en nuestra Eredivais y partido número 2 de Europa League primero como locales quizás el partido donde dijimos que había que que había digo que mirar mucho a Ziyech como jugaba este marroquí porque va a ser el gran gran protagonista de este cotejo fíjense acá como una doble chance tenía Dolber se encontraba siempre con el arquero del Friburgo y el partido por ello seguía 0 a 0 en el segundo tiempo Dolber remataba de media vuelta todavía no se le abre mucho al arco al danés pero le tenemos muchísima fe Ziyech pase para Kasper Dolber que siempre se da un espacio para rematar le queda Kluivert y define cruzado el hijo del gran delantero holandés que tiene muchísimo futuro no solo en el FIFA sino en la vida real también un futbolista muy muy interesante extremo él pero que calculo como su padre Patrick va a poder jugar en el centro del ataque sin ningún tipo de dudas acá rematando cruzado bien y ya ganábamos 1 a 0 Kasper Dolber aguantaba la pelota dentro del área le cometían infracción había penal una chance importante de estirar la ventaja y de casi casi definir este partido iba a tener este señor Ziyech que definía bien con la pelota a media altura hacia un lado el arquero se arrojaba para el otro y el 10 del Ajax que marcaba el 2 a 0 antes que cierre el mercado de fichaje porque estos partidos son de septiembre llegaron dos ofertas una del PSG y otra oferta del Inter de Milán los dos para llevarse a Ziyech por más de 25 millones obviamente la rechazamos porque es nuestro creo mejor jugador en cuanto a calidad por lo menos si no fíjense acá como Younes aguantaba el balón el alemán Dolber encontraba en este caso a Ziyech y de primera de derecha siendo zurdo definida junto al poste volante creativo que tiene este Ajax y ganábamos de esa manera 3 a 0 como locales ante el Friburgo una buena manera de recuperarnos tras el 0-2 que vimos frente al Estambul de Turquía en el debut en esta Europa League así que una derrota y un empate no está nada mal para podemos decir arrancar esta temporada en Europa quedan cuatro partidos todavía y sin duda que este señor Ziyech es el gran referente que tiene de mitad de cancha para adelante el Ajax sin ningún tipo de dudas así que buena victoria 3 a 0 2 de Ziyech y Kluivert los que anotaron los goles y nos dieron los tres primeros puntos en la Europa League antes de irnos repasamos la tabla fíjense invictos cuatro victorias dos empates 14 puntos igual que el Feyenoord los dos punteros de la liga de Holanda de la Eredivais bastante abajo el PSB décimo que está invicto pero empató cinco de los seis partidos que jugó así que hasta ahora lo tenemos lejos a uno de nuestros rivales importantes y empatados en la segunda colocación junto al Estambul con tres puntos el Lyon ganó los dos y por eso tiene puntaje de Ali está puntero tendremos que jugar seguramente en el próximo episodio algún partido frente a los franceses así que esto prácticamente ha sido todo en el episodio del día de hoy vamos a repasar de igual manera cuáles van a ser los partidos que se vienen que seguramente jugaremos entero el mes de octubre en el próximo episodio y por ahí alguno de noviembre también Jerenbin Esparta algunos de ellos veremos otros no Olympique de Lyon por la Europa League como les decía también tenemos un gran partido frente al Feyenoord fíjense por Eredivais y Antelvites con quienes empatamos por la Copa de Holanda la Orange Becker como se llama allí y cerraremos el mes de octubre frente al Will & Twain así que como mínimo seis partidos tendremos para el próximo episodio por ahí algunos no los veremos y aprovecharemos para adelantar algunos de noviembre porque siempre las primeras partes de las temporadas se hacen un poquito más densas y por eso quiero en este modo carrera que vaya avanzando más rápido en el tiempo espero que hayan disfrutado como siempre el episodio del día de hoy a tener paciencia de que vamos a tratar de subir seguido videos pero el mes de enero se hace muy pero muy complicado si no lo hiciste te invito a suscribirte al canal a activar la campanita para recibir notificaciones y también a dejarle un me gusta al video que ayuda mucho a la difusión para poder seguir creciendo gente gracias y nos vemos la próxima chau 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 Chau